Sin mencionarla, Katherine Jubinao comparó a Verónica Alcocer con María Antonieta, una reina recordada como derrochadora y caprichosa. La congresista de la Alianza Verde Katherine Jubinao se sumó al coro de dirigentes políticos que criticaron fuertemente los excesos burocráticos de la primera dama de la nación Verónica Alcocer. Jubinao, quien cada vez está más distante del gobierno de Gustavo Petro, dijo, Nadie nos dijo que el cambio en Colombia vendría con nuestra propia versión de María Antonieta. Abusos, derroche, influencias políticas indebidas y favorecimiento descarado a los amigos, escribió en su cuenta personal de X. Sin embargo, de acuerdo con Jubinao, es la revolución tropical. Los Nadie no reprochan, sino que la justifican como focas. Recordemos que los Nadie son las personas menos favorecidas, según la vicepresidente Francia Márquez. La representante en la Cámara por Bogotá no mencionó en su mensaje a Verónica Alcocer, pero claramente se refiere a la esposa del presidente, quien hoy terminó en la picota pública porque tiene a su mando estilistas, asesores de imagen, fotógrafos, comunicadora social, diseñadora de modas, entre otros excesos. Es decir, como si se tratara de una ministra más, cuestionó la posición. María Antonieta fue una reina consorte que nunca gozó de favor de su pueblo, y quien es recordada en Francia como una mujer frívola, derrochadora y caprichosa.